Autoridades estatales y municipales encabezados por Silvia Rivera Carvajal, coordinadora técnica estatal del Registro Civil, hicieron entrega en esta ciudad certificados de doble nacionalidad a la población mexico-americana de la Costa Grande a través del programa Soy México. Explicó que son múltiples los beneficios, sobre todo para aquellos ciudadanos que vienen a su país a radicar y con ello gozar de las garantías individuales emanadas de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, poder acceder a beneficios como programas sociales y la garantía de que al pisar suelo mexicano tendrá toda la intención en materia de salud y otros apoyos que otorgue al Estado mexicano. De poder contribuir con todo el tema de los trámites, me comentaba la coordinadora que habrá apertura hasta el mes de noviembre para si ustedes tienen un familiar, un conocido que hizo falta que entregara su documentación, todavía hay oportunidad hasta el mes de noviembre, ya será la coordinadora o la coordinación del Registro Civil del Gobierno del Estado quienes hagan anuncio y den la fecha para poder aprovechar este beneficio tan, tan importante que van a tener los padres de familia y que se va a traducir en una mejora para sus hijos. que nosotros, el Registro Civil es de ustedes, es del pueblo, es, nosotros estamos para servirle y nosotros nos pagan ustedes. Así que tenemos que dar el mejor trabajo y la mejor disposición para ayudarle. Agradezco también infinitamente a todos los que colaboran en el Registro Civil estatal. Infinitamente les digo que son un equipazo que no piensan en si hoy es sábado, es domingo o es noche o es día. Están entregados totalmente a sacar el trabajo y que la gente se sienta satisfecha con todos los trámites que pueden realizar en el Registro Civil. Por último dijo que la ventanilla se va a cerrar el 30 de noviembre, por lo que se sigue recibiendo la documentación a través de las oficialías del Registro Civil en cada municipio y posteriormente la Coordinación Técnica Estatal hace entrega del Certificado de Doble Nacionalidad. Con imágenes de Servando Mejín, informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.